Antes que nada les quiero dar muy buenas noches a ustedes que están aquí. Gracias a Vicente por invitarme a Abismar. Es un honor para mí. No quiero ofender a nadie siendo tan joven compartir esta mesa con todos ustedes. Es para mí de verdad algo muy honorable a mi amigo Roger Castaño. Estoy muy de acuerdo con el señor Avilés. Entonces, cada palabra que dijo, yo me he hecho esta pregunta, en mi edad que tengo aquí en Miami. ¿Por qué nosotros los nicaragüenses no tenemos un lugar donde se nos respete? Un lugar donde podamos hacer eventos. Un lugar donde podamos llevar a nuestros hijos para que actúen, canten, hagan algo. ¿Verdad? Nosotros hacemos eventos y tenemos que estarnos jugando en los ranchos. Empezamos en el Club de los Bomberos. De ahí seguimos, no, perdón, el Club de la Policía. Seguimos para los bomberos. Después en un vivero. Después en un rancho. Después en otro rancho. ¿Y qué es lo que hacemos? O sea, estamos promoviendo la cultura nicaragüense a través de los caballos. Pero lo que queremos dar es un mensaje. Que Nicaragua tiene cultura, tiene un ballet folclórico. Hay un poeta que es conocido mundialmente. Que hemos estado en diversos almuerzos aquí con el profesor Darío. Acompañándolo. Que hay unas niñas de Doña Nubia Pomar que bailan. Sabemos que el tiempo aquí en los Estados Unidos es bien valioso. Y sacar el tiempo para ir a esas actividades se merece mucho respeto. La trayectoria de este señor es solnica. Les voy a decir algo y se los digo aquí. Hace dos años atrás o tres años atrás. A mí me hablaban de Vicente y yo decía. Este muchacho es un charlatán. Yo no sé quién será Vicente. Dice él que es periodista y no es ningún periodista. Me di la tarea de estudiar, averiguar. Y me encontré la sorpresa que Vicente, un muchacho jovencito. No es que esté viejo. Tenía fotos con Liliana Rosletti. Tenía fotos con gente de muchos años atrás que empezó con lo de la contra. En actividades de causas. Entonces yo dije. ¿Por qué este muchacho anda con una cámara en todos los eventos? Y no está en un canal 23 o un canal 51. ¿Por qué él va con su cámara sin cobrarle a nadie a tomarnos fotitos de gratis? Y es el único medio que tenemos ahorita para podernos comunicar. Que he estado observando. No soy mucho de escribir en Facebook y hablar. Me gusta observar nada más. Y he estado observando que él está tratando de mantenernos comunicados. Informan cosas de Nicaragua. De exigun policía, cómo arrestaron a Pulano. Y también informan lo que estamos haciendo aquí en Miami. Entonces yo estaba escuchando al señor Aviles y yo dije. Esa inquietud que él tiene, yo también me la he preguntado muchas veces. ¿Por qué todas las comunidades tienen algo y nosotros no? No nos terminamos de unir como comunidad. Pensamos, hablamos lo que deberíamos de hacer, pero a la hora de hacer un evento cada uno jalamos por su lado. Entonces estamos igual que en Nicaragua o peor que en Nicaragua. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de libre expresión, la oportunidad de comunicarnos. Y lo único que logramos es encontrarnos personas con ego. Que lo único que hacen es tildarnos. Si yo estoy con él, la Lilie Ríos es una contra, pero re que te contra. Ah no, si yo saludo a Vicente, no, es una sandinista porque es sandinista a morir. No señores, vivimos en los Estados Unidos y queremos darle un ejemplo a nuestros hijos. Por lo menos yo admiro a ustedes los periodistas que aunque sea nos ayudan. Sin ustedes no hay evento, sin ustedes no hay noticia, sin ustedes no hay información. Y felicidades a todos ustedes por su día del periodismo y por permitirme hablar y compartir con ustedes esta cena. Y esperemos que en este 2016 hagamos algo. Algo para Don Bismar o alguien para cualquiera que diga, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer algo, pero que los nicaragüenses tengamos al menos un canal de televisión. Los cubanos tienen canales de televisión por todos lados, hasta para chistes, para cómicos, para dibujos, para todo. Y nosotros no tenemos ni uno. La comunidad venezolana llegó ahora, después de nosotros, y tienen ciudad, tienen canales, tienen muchas cosas. Y nosotros seguimos en lo mismo. No, porque aquel anda con fulana o no, porque yo soy mejor que aquel. No se trata de eso, se trata de que llevemos a cabo el evento y que nos apoyemos como comunidad, que nos apoyemos. Estamos en Miami, tenemos que hacer algo si todavía tenemos energía. Cuando decimos, muchachos, vamos a hacer algo. Don Bismar, ¿quién estudiemos? Tiene la posibilidad, ¿quién quiere estarse presentando en un canal aunque sea una vez a la semana? Bueno, unámonos todos. Yo presto nuestro rancho para que recojamos esos fondos y les ayudemos a mantener ese canal. Pero que espero que cuando hagamos esa causa, cada uno de ustedes llegue y motiven a su familia para que podamos ayudarles a sostener ese canal. Tengamos un canal de noticias y de todo lo que está pasando con la comunidad nicaragüense. Que no se quede plasmado en esta mesa, en comentarios y en direme, porque van a pasar 40 años más y vamos a seguir sentados hablando de lo mismo, que lo llevemos hecho. Así que yo y mi esposo me comprometo a poner a la orden el rancho. Si quieren hacer algo, si alguno de ustedes dice vamos a trabajar para un proyecto para que le podamos mantener un programa de televisión a uno de nuestros periodistas, con gusto me llaman y hago hasta lo imposible que tengan que hacer para mover y ponerme a trabajar. Es así, don Roger. Muchas gracias, Vicente, y a todos.